Hoy la pregunta es muy sencilla, ¿por qué le ponemos tantos peros a lo que queremos hacer? Ya lo dice Refrán, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Yo sin embargo yo les diría, no dejes para mañana lo que puedes vivir el día de hoy. Es muy sencillo, la vida tiene un ciclo que es obligado y es muy cierto. El proceso de la vida es natural y es verdadero. Nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos. Es un ciclo cruel pero verdadero. ¿Cómo lo estamos viviendo nosotros? Es decisión de cada uno de los que al día de hoy estamos en esta tierra. ¿Cuánto estamos haciendo? ¿Cuánto no estamos haciendo? Solamente es nuestra decisión porque finalmente es lo que nos toca hacer a cada uno de nosotros. Pero ¿por qué dejamos todo para después? ¿Qué le detiene? Las circunstancias, los recursos, el escenario, las ganas, las decisiones. Yo insisto, por las mañanas hay que tomar café y hay que tomar decisiones. ¿Cuestan? ¿Duelen? ¿Calan en el corazón? Sí, pero hay que tomar decisiones, para bien o para mal. Si nosotros no tomamos las decisiones, no se preocupe. Dios Padre nos va a llevar a que las tomemos de alguna u otra manera. No deje para mañana lo que puede vivir al día de hoy. Honremos a la vida viviendo con todo el corazón, echándole todas las ganas del mundo. Porque finalmente Diosito hoy nos puede haber puesto en los peores escenarios. Pero tenemos lo más importante, vida, usted y yo. No me interesa, de todo corazón se lo digo, que el día de mañana diga, ¡Ay, me lo dije Ray! No, me interesa que si esto llega a cualquier rincón y puede mover a alguien, a usted que lo está necesitando, eso será más que suficiente para que la vida, la vida de un servidor haya valido la pena. Movernos, transformarnos, ser mejores, ser felices, vivir esta vida. Muchas gracias por vivir esta vida y dar lo mejor de sí para que todo sea como tiene que ser.